Voz Populi ha organizado este evento para analizar cómo el coronavirus ha tenido un fuerte impacto en la sociedad y en la economía y en concreto cómo ha impactado al sector inmobiliario y a la vivienda. Hemos observado un cambio en el que todas las viviendas tienen que ser sostenibles, más abiertas, ahora tienen que estar adaptadas al teletrabajo y ya no es tan importante que estén ubicadas en zonas urbanas. Para analizar todo este cambio de tendencia que se ha producido, contamos con Teresa Joven de Acciona y con Belén Moneo, del estudio de arquitectura Moneo Brock, que van a analizar todo este cambio de tendencia. Con el COVID, además de la ventilación, tenemos que garantizar la limpieza de todo, que sean materiales que realmente sean muy fáciles de limpiar y no permitan al virus proliferar, o sea que en ese sentido nos garanticen esa salubridad. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces la burocracia de la administración no permite. Entonces ahí está el ingenio, digamos, de las administraciones para ver cómo se pueden acelerar los trámites. Por ejemplo, uno de los trámites que siempre ha sido un problema enorme es lo que tardan las licencias urbanísticas, ¿no? O sea, tú pides una licencia y puedes estar esperando un año a que te den la licencia para construir, da igual que sea grande o pequeño, lo que sea. Entonces eso es un problema gigantesco, no solo de los arquitectos y los inmobiliarios, sino de la sociedad, porque claro, imagínate ahora en un momento que tenemos que ponernos manos a la obra, a construir como, a construir para que primero para generar puestos de trabajo, pero también porque sabemos que hay esas necesidades de la vivienda, pues si cada proyecto tarda un año, pues bueno, que ahí la administración tiene una labor también importante en mejorar el funcionamiento. Lo que veíamos es que realmente los espacios de oficinas iban a cambiar, o sea, ya no era el concepto este de irte a trabajar a la oficina tú de la misma manera que lo podrías hacer en casa, porque nos hemos dado cuenta que la oficina es un sitio de relación que es muy importante para intercambiar ideas, para generar equipo, o sea, es esta dimensión social que es fundamental en los ámbitos de trabajo, en los lugares de trabajo, yo creo que es lo que ahora mismo se ha puesto en valor. Lo bueno es que haya más oferta, lo idóneo es que pudiéramos construir viviendas rápidamente, y la solución pasa más porque haya más que por controlar al alquiler, que realmente controlar al alquiler, como dice Teresa, lo que va a hacer es hacer que los inversores no quieran construir más, no quieran hacerse con viviendas para alquilar. Es una grandísima oportunidad, y yo creo que ahora es cuando hay que echar el resto, buscar esos proyectos, llegar a acuerdos, dinamizar los tiempos, y hacer posible, aprovechando esos fondos y aprovechando la situación de catarsis, que realmente sea un revulsivo para acelerar todo el proceso que ya teníamos en línea de los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.